Flor y seguimos acá desde Río Tercero y por supuesto no podemos dejar de hablar con Javier Lunari, el Secretario de Deportes de la Ciudad, que nos cuenta cuáles son las actividades deportivas para el mes de febrero. ¿Te parece que lo vemos? Lo vemos. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like we did in 1993. Summers came, years passed by, but I can't, I can still hear us singing. La 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 We've been together, all these years together, and I remember each and every day ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!